Y ves brillar el sol tras de mi, ves rodar la ilusión, un poco de rock and roll No es mejor quedarse mirando el cielo sin hablar, balbuceando la ciudad ¿Qué otra cosa hacer? Ya sabes perder Doscientos monos hay en mi ventana, algunos se ríen de mí Doscientas manos llegarán mañana, el amor nos vuelve mejores Un señor te ve cruzando la plaza, está bien el disfraz, ya no quieres correr Después irán chicas a tu casa a decirte que no, que la vida no suele ser cruel ¿Y qué otra cosa hacer? Ya aprendiste a perder Doscientos monos hay en mi ventana, algunos se ríen de mí Doscientas manos llegarán mañana, el amor nos vuelve mejores Parece que se dice que nos cuentan que ahora puedes ver Mejor victorio ¿Qué otra cosa hacer? Ya sabes perder Doscientos monos hay en mi ventana, algunos se ríen de mí Doscientas manos llegarán mañana, el amor nos vuelve mejores Doscientos monos hay en mi ventana, doscientos monos hay en mi ventana, doscientos monos hay en mi ventana, algunos se ríen de mí Doscientas manos llegarán mañana, el amor nos vuelve mejores Doscientos monos hay en mi ventana, 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 dos